Hola señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Milinkovic Savic Me perdí por varios días, tuve que salir de la ciudad, no pude grabar De alguna manera me desconecté un poco de FIFA Pues algunas cosas que pusieron en perspectiva de alguna manera el futuro del canal Lo que estoy haciendo, algunos planes a futuro Entonces de alguna manera sirvió esa parte Pero bueno, el señor Milinkovic Savic, uno de los problemas con esta carta Era que creo que siempre fue lenta y muy física Ahora como que corrigen esa parte pero sigue habiendo detalles El jugador es 1'91, para empezar es un jugador alto, es elevado, elevado En teoría es bueno como para un box to box Encima tiene un 4'5 lo cual ayuda bastante Pero debido al físico que tiene no es un jugador que sea particularmente rápido o muy ágil Entonces si vas a ver lo que sube y baja y que realiza las carreras pero no es tan rápido Ahora, el jugador solamente funciona como medio centro, al menos en formación Dentro del juego puedes moverlo donde quieras Y tiene buena defensa base, tiene buenos tiros base Y en cuestión del ritmo pues se puede mejorar No es el mejor pero 81-85 quedaría en 90-93 Si no mal ubico Físicamente es un jugador Es un jugador que tiene buena presencia física En cuestión de pases, excelentes pases En cuestión de tiros decentes Podrían mejorarse Y de alguna manera el que venga de atrás le ayuda bastante El asunto de nuevo es No vas a tener un jugador tan rápido haciendo carreras Y no vas a tener un jugador tan ágil Pero al tener buenos tiros y buenos pases Vas a tener un jugador que de alguna manera reparte bien el balón O puede tirar desde fuera Que creo que no tire desde fuera con este jugador Ahora, tiro con la parte externa del pie Bastante bien, cabezazo potente para algunas jugadas a balón parado Y fuera de eso, más nada Entonces, vamos por partes Para empezar, el jugador costó 136 mil monedas Es un poco elevado Pero por la media, por la liga La nacionalidad no le ayuda mucho Pero si estás haciendo objetivos O tienes una base enteramente de la serie A Pues no le veo problema que entre El 4-5 ayuda bastante Puede funcionar con controlado Y puede funcionar con lente Ahora, en controlado lo utilicé en el Perdón, con lente lo utilicé en el primer En el primer partido Tenía halcón Y buenos tiros largos Buenas, mejor en la cuestión física Que no lo necesita Y de nuevo, la velocidad No es la más rápida Pero es decente Trata de hacerlo En cuestión de controlado El jugador lo utilicé con cazador Y si bien se nota un poquito más rápido Ya no tiros largos Pero sí algunas cuestiones de tiros Ya no tiene esa mejora en físico No veo que la necesite El jugador sí recupera a veces bien los balones Cubre bien cuando tiene que proteger el balón Y de alguna manera el físico Puede ayudarle para mantener esa posición En lo que reparte el balón Pero como tal, de nuevo Es un jugador físico Si lo pongo en perspectiva Con alguna otra carta Para mí creo que el señor Nicolo Varela Es el meta En cuanto a box to box Adrian Rabiot Puede funcionar No sé cómo funciona ahora Con la mejora que tiene Pero igual Es un jugador muy físico Venacer Es bueno creo yo Pero creo que es más Un defensivo enteramente Que un ofensivo Que tiene alto medio Pero yo lo ocupé Esta carta como defensivo Y me gustó mucho Tonali Igual Una cuestión Todos son altos medios No entiendo por qué Tonali también lo veo como un defensivo Wijnaldum Bueno ese ya pasó Si no lo hicieron ni modo Lobotka Voy a hablar de él En su review Pero Por el costo que tiene Y por lo que ofrece No está mal Pero como defensivo De nuevo Detalles Paul Pogba Ya caducó Brozovic Meh Entonces básicamente Si nos vamos A lo que hay En lo top Creo que Nicolo Varela Es el meta Porque es un jugador Más bajito Es más rápido Es más ágil Mientras que Milinkovic-Savich Es un jugador Más físico Más alto Si da buenos pases Si da buenos tiros Pero de nuevo Si estás acostumbrado a Si tienes un estilo De ritmo lento Te va a ir bien Si tienes un estilo De ritmo Acelerado Probablemente No te guste tanto Ahora En cuanto a la solución Piden Primero una media 83 Bastante accesible Con un jugador de la serie Aquí no hay mucho problema Porque no te piden Cartas especiales Y en el segundo Es donde empieza a haber problemas Porque Es una media 87 Con un jugador De la temporada O de la semana ¿Sale? Entonces Ya aquí es donde empieza a subir Un poquito No tanto Pero un poquito Entonces creo que la solución Está en 115 mil Más los Aquí que te piden 25 Y ya te da El total de las 136 Entonces Accesible Si Meta No Utilizable Si Físico Buenos pases Buenos tiros Pero De ahí en fuera No note algo especial En la carta Pero bueno Vamos a mostrar Lo que hice con el jugador Dentro del juego Y regreso Ok Gracias por ver el jugador Gracias por ver el jugador Y ya te piden Gracias por ver el jugador Gracias por ver el jugador Ok señores Si les gustó el review Consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar esta carta Déjenme en la caja de comentarios Que les ha parecido Esto con el fin De que otras personas Que ven estos videos No solamente se queden Con mi opinión Sino que también vean Su experiencia Sus opiniones Y decidan con un poquito Más de información Si hacer las cartas O no Para mí de nuevo Bastante utilizable Costo-beneficio Siento que hay otras opciones Pero si llegas a ir por él Vas a tener un jugador físico Con buenos pases Buenos tiros Carreras no tan excepcionales Pero van a estar ahí Pero bueno Sería todo Muchísimas gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video